Estos son los 11 titulares de MX. En caso de tener actividad, Irving Lozano ingresará al top 4 de mexicanos con más partidos de Champions en la historia. El Chucky llegaría a 23 juegos, solamente por debajo de Héctor Herrera que tiene 52, Chicharito con 46, Rafa Márquez con 45 y empataría a Carlos Vela. El PSV visita al Arsenal. Igor Lichnovsky también cree que la América tiene todo para ser campeón. Sin duda la competencia por jerarquía, por nombres, por experiencia y también por rendimiento, aunque eso también depende más del momento. Creo que la América tiene todo lo necesario para cumplir con el objetivo principal, dijo el defensa. Jaime Lozano visitó Pumas y habló sobre el momento que vive César Huerta. Aquí está uno de los que mejor andan, no solamente en Pumas sino en la liga y te facilita mucho las cosas. Cuando un jugador es tan determinante como en este momento lo es Huerta, creo que a uno le da emoción, alegría y tranquilidad saber que tenemos jugadores y capacidad, comentó. Luego de ser castigado con cuatro años por dar positivo a un control antidopaje, el Jair Ortega alega irregularidades en su proceso por cómo se tomó su muestra y en cómo esta fue nuevamente abierta hasta siete meses después para determinar su castigo. En eso se basa su defensa. Por el momento seguirá suspendido. Finalmente, este miércoles se juega el partido pendiente entre Querétaro y América de la jornada 2. A las 8 de la noche con seis minutos, los gallos reciben a las Águilas en el Corregidora. Mauro Lainez habló sobre enfrentarse a la América, club al que pertenece. No tengo revancha deportiva hacia ello, solamente agradecimiento, solamente muchas gracias por todo el apoyo que nos han dado a mí y a mi familia. Veo las cosas de buena manera. Dijo el de Querétaro. Joel Sánchez cree que Chivas tiene plantel para salir adelante. Son jugadores de la selección mexicana. Hay jugadores que son seleccionados y seleccionables a la mayor. Hay otros que están en la 23, otros que son del primer equipo pero están en la 20. O sea, yo creo que tenemos buen plantel. Dijo el exjugador rojiblanco. Por primera vez en el torneo, Cruz Azul tiene plantel completo. La máquina recuperó a Jesús Dueñas de una lesión y a Charlie Rodríguez de suspensión, por lo que Joaquín Moreno tiene toda su plantilla lista para enfrentar el fin de semana al Querétaro. Arrancó la jornada 10 en la Liga de Expansión. Alebrijes de Atlético en La Paz empataron 2-2, pero la noche se la robó Julio Cruz con un golazo de tijera al ángulo para el que fue el 2-1 en ese momento. Más temprano, el Celaya no pudo en casa y perdió 3-2 contra Mineros. Zacatecas se llevó los 3 puntos con goles de Brian Figueroa, autogol de Diego Gallegos y el definitivo de Luis Razo. Y en un duelazo de 7 goles, el Cancún FC goleó 5-2 a Cimarrones. José Rodríguez, Raúl Castillo, Johan Alonso, Alan Arreola y un autogol de Jesús López decretaron la goleada. Es todo en titulares. No olvides que en unas horas hay otro video con más noticias para informarte. Yo soy Lesslie y nos vemos pronto.